Un corazón de madera En las cosas del amor Yo siempre viví pegando Porque tengo un corazón Que es de carne y va sangrando Los viejos sabores son Heridas que duelen tanto Por eso mi corazón No soporta más quebrantos Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufran Pa' que no sientan Pa' que no sepan lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufran Pa' que no sientan Pa' que no sepan lo que es llorar Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Pa' que no sufran Pa' que no sientan Pa' que no sepan lo que es llorar En las cosas del amor Yo siempre viví pegando Porque tengo un corazón Que es de carne y va sangrando Los viejos sabores son Heridas que duelen tanto Por eso mi corazón No soporta más quebrantos Un corazón de madera Yo me voy a fabricar Yo me voy a fabricar Pa' que no sufran Pa' que no sientan Pa' que no sepan lo que es llorar Corazón de madera Quiero yo para no sufrir Corazón de madera Quiero yo para no penar Corazón de madera quiero yo para no sufrir Corazón de madera quiero yo para no penar Corazón de madera quiero yo para no sufrir Gracias por ver el video.